¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa? Que lo nuestro nada más No se puede ni hablar de nada ¿Qué pasa? Que olvidamos a los años de amor Así como si nada Y me mata Ver la forma de como nos ignoramos Como niños en la plaza Algo pasa Y es que se acaba Hay que desgracia Cuando siempre la rutina Es la misma cuando los años se desgaza Y el amor Va quedando como en un segundo plano Y de esta si se cansa Y se marcha Ya no aguanta ¿Pero qué nos pasa? Que nos sale de amor ¿Pero qué nos pasa? Que nos va a hablar de amor No tiene sentido Seguiré a tu lado Quisiera poder Ese amor remediarlo Pero es muy difícil Y hay que aceptarlo ¿Pero qué nos pasa? Que nos arreglamos ¿Pero qué nos pasa? Que no nos respetamos Tú ve por tu lado Si ve por mi lado No será tan fácil olvidar El pasado Si un fin veniste lo juro a tu lado No puedo olvidarlo Adiós Adiós Yo me marcho Más tiras chico y capilla Más tiras chico y capilla Se apalina y guayasó Loco, bustina, dos, arroque Quiere a besa, troque Cote Pisa, loco Poquito, Kennedy Tú lees siempre todas Poche, manda más Qué desgracia Cuando siempre la rutina Es la misma Con los años se descansa Y el amor Va quedando Como en un segundo plano Y de esa sí se cansa Y se marcha Ya no aguanta ¿Pero qué nos pasa? Que nos arreglamos ¿Pero qué nos pasa? Que nos maltratamos No tiene sentido Seguiré a tu lado Quisiera poder Ese amor remediarlo Pero es muy difícil Y hay que aceptarlo ¿Pero qué nos pasa? Que nos arreglamos ¿Pero qué nos pasa? Que no nos respetamos Tú ven por tu lado Seguiré por mi lado No será tan fácil olvidar El pasado Yo soy muy feliz Te lo juro a tu lado No puedo olvidarlo Adiós Adiós Yo me marcho Don Galvecera Venga Venga Villapáez Lo conozco y pasado Agustín San Isabel China Va a seguir en el gusto La unión puede hacer si puede Chechele Quien es el rojo Venga Quien es el genio Pero qué nos pasa? Que nos alejamos, pero que nos pasa, que no nos respetamos Tuve por tu lado, seguiré por mi lado, no será tan fácil olvidar el pasado Yo fui bien feliz, te lo juro a tu lado, no puedo olvidarlo Adiós, yo me marcho Adiós